Hoy tengo un personaje muy especial, ustedes me han oído decir esa frase yo no sé cuántas veces y es cierta y sigue siendo cierta y tengo un personaje muy pero muy especial que me tiene muy contento de compartir con ustedes esta conversación que vamos a tener en este video podcast, el profesor con educación todo se puede conmigo con Sergio Fajardo y esta persona que tengo invitada no es una persona fácil de encontrar en los medios de comunicación a pesar de que recientemente ha tenido pues una figuración más protagonista en ciertos temas pero ustedes ya van a saber por qué, porque él se llama Luis José Rueda. Luis José Rueda es el nombre, puede ser de una persona de Santander, pero no es cualquier Luis José Rueda sino el Cardenal Luis José Rueda. Cardenal, un gusto estar acá, bienvenido a este video podcast y seguro que vamos a tener una muy buena conversación. Gracias por estar acá conmigo. Con mucho gusto, cordial saludo profesor Sergio, me alegra mucho estar con usted y con todos los seguidores de este video podcast. Bueno, vamos a conversar de varias cosas. Habitualmente yo empiezo hablando de los primeros pasos, como digo. Todos crecemos en algún contexto particular, todos tenemos nuestras historias personales, pero mucho de eso que ocurre para nosotros en la vida pues tiene una marca desde ese comienzo, desde ese inicio. Quisiera que comentáramos un poco, Cardenal, sobre cómo fueron esos primeros pasos en San Gil, en Santander. Yo he estado en San Gil, Santander, es muy lindo. Es hermoso. Es hermoso, cerca del Socorro, que está ahí cerca también. San Gil y Socorro siempre se mencionan juntos y este niñito de una familia, que yo quiero que nos describa cómo era esa familia, que es bien particular, cómo empezó a crecer y siempre pregunto a algunas personas que en esos primeros pasos fueran importantes para tu vida, maestras, maestros u otras personas dentro de ese contexto. Cuéntanos pues. Sí, mi familia, como lo ha dicho profesor, es de San Gil. Mi padre y mi madre ya murieron, pero ellos fundaron un hogar del estilo santandereano. Doce hermanos somos, seis mujeres, seis hombres. Yo ocupo el puesto número diez. Mi padre, trabajador de la construcción, obrero, nos llevó también a trabajar en nosotros, a combinar lo que era el estudio y el trabajo, sin remuneración, es decir, colaborando para la familia. Y eso nos permitió conocer el valor del trabajo, la formación que da el trabajo. Hablando de los docentes, yo tuve una curiosidad y es que yo empecé a estudiar en el año 69. Hice primero primaria en ese año y después los cinco años de primaria por cosas de la vida los hice en cinco escuelas distintas. ¿Por qué? ¿Cinco escuelas? Cinco escuelas. Yo no sé. No sé qué pasaba, pero realmente no sé qué era lo que sucedía. Me he puesto a mirar un poco y eran coincidencias. Cerraron una escuela, entonces me pasaron a la de segundo. Esa escuela, después abrieron una mejor más cerca de la casa. Mi papá dijo matriculémoslo allí. Entonces fui pasando por cinco escuelas. Ya el bachillerato sí lo hice en el Colegio Nacional San José de Guanetá, bachillerato técnico. De la primaria recuerdo a mis profesoras y profesores que siempre se esforzaron por combinar como dos cosas. El amor a la patria y el amor a lo que es la familia, a lo que son los valores de cada uno de los hogares. Yo recuerdo que las izadas de bandera tenían un valor muy grande. Era una combinación de lo cultural, de lo artístico, con el amor a la patria, oración patria, izada de la bandera y el himno nacional. Todos estos signos que lo llevan a uno a amar al país. ¿Algún nombre de alguna maestra, maestro que era la tal? Sí, claro. La señorita Teresa Forero Lagos. La recuerdo mucho. ¿Por qué? Porque se vestía muy bien. Era muy bonita. Era una profesora que daba gusto. Olía muy bien. Masticaba chicle todo el tiempo, pero era muy agradable. Y entonces eso me impactaba. Nunca se me olvidará. Cuando ella entraba al salón, entraba como un ambiente positivo y me gustaba verla. No le tenía miedo ni nada. Al contrario, quería siempre verla. No, está muy bien. ¿Bachillerato? ¿En bachillerato qué? El bachillerato fue en un solo colegio, colegio técnico. Allá se hace primero y segundo bachillerato y pasa uno por todos los talleres. La rotación. Y uno elige si va a ser clásico o si va a ser técnico. Y si va a ser técnico, ya ha rotado uno por mecánica, industrial, fundición, electricidad, dibujo técnico. Las distintas áreas técnicas. Y ya cuando empieza uno octavo, cuando eso era tercero bachillerato hasta el final, uno hacía la especialización. Yo elegí metalistería. Me gustaba mucho la soldadura, la ornamentación. Y esa fue mi especialidad. Y en el contexto familiar, la mamá con doce hijos, es una epopeya avanzar con una familia tan grande. Esa es una maestra. Una mamá con un grupo grande de hijos es una maestra que no sale a trabajar, que tiene que quedarse ahí porque tiene que atender. Están unos criándose, otros ya están en la escuela, otros ya están adolescentes. Y mi madre tenía la virtud de ser muy organizada en lo económico, pero también muy organizada en el tiempo. Y nos enseñó eso, a ser ahorrativos, pero además a cumplir con puntualidad las cosas que nos prometíamos. Dentro de esos estereotipos culturales, las santandereanas tienen famas de bravas y de templadas. Bastante templadas. Y él ya lo era. En último, mi papá era como el mediador de todo, pero él decía lo que diga su mamá. Y entonces referíamos todo a ella. ¿Y en ese contexto familiar la religión tenía algún papel? Mucho. Todos los domingos la celebración de la Eucaristía. Nosotros bautizados muy temprano. Yo fui bautizado a los 15 días de nacido. El 19 de marzo, día de San José, ya estaba bautizado. Mi papá siempre, ella, mi madre en la dieta, lo que llaman la dieta, el posparto y todo eso. Pero ya nosotros teníamos que estar bautizados. Temprano hacíamos la primera comunión. Nos vinculábamos en la parroquia, nuestra parroquia muy cerca. Entonces, todos los domingos celebración de la Eucaristía. Después sí venía el fútbol en la tarde. Inche de Bucaramanga, pues me voy a hacer. Desde luego. Les voy a contar que el otro día le mandé al cardenal el videopodcast de Valdano. Yo dije, qué pena con el cardenal yo mandándole el fútbol. No, 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 es que a mí me gusta mucho el fútbol. Es hinche de Bucaramanga. Yo le pedí, les voy a contar a ustedes, que rezara por el Medellín para que quedara campeón. Yo no sé si rezó o no, pero quedamos de subcampeones. Creo que nos faltó una ayudita ahí, cardenal. Como dice el Papa, cuando le dicen Santo Padre, yo rezo mucho por usted. Y él dice, ¿a favor o en contra? Exactamente. Pero bueno, nos une eso también, el gusto por el fútbol. Por el fútbol, sí. Este muchachito que crece en San Gil, Santander, metalistería, en los estudios técnicos. Termina el bachillerato y ¿qué pasa? Ahí, ¿qué sigue? Está todo el interrogante de qué va a suceder, la posibilidad de estudiar, pero también definir la situación militar. Porque en ese tiempo salíamos y era necesario definir la situación militar, sin la cual no se podía pensar ni en trabajo, ni en estudio profesional en una universidad. Entonces fui a prestar el servicio militar, fui incorporado, me llevaron a la Fuerza de Tarea Rondón, Buenavista, Guajira. ¡Ay, María! Sí. Y en ese tiempo la Guajira tenía un problema y era que estaba lleno de cultivos de marihuana. Entonces se decomisaban camionetas con contrabando y con marihuana. Yo recuerdo que varios de los compañeros de ese tiempo, del cuarto contingente del 80, terminaron adictos. ¿Sí? Sí, porque no solamente se decomisaba, sino que ellos clandestinamente fumaban. Y eso los llevó a la dependencia de la marihuana. Después ya vengo del ejército, no duré mucho tiempo allí. Fue corto la estadía. Regreso a San Gil y empiezo a trabajar en lo que salga, con el proyecto de estudiar. Y trabajé en varias cosas, en carpintería, en metalistería. En lo que saliera yo me lo medía. ¿Te gustaba? Sí, me gustaba el trabajo, pero también buscando tener recursos, porque la meta era el siguiente año estudiar. Y me salió un trabajo en una fábrica de cemento que ya no existe en San Gil, pero que existió allí, en Cementos Hércules. Una convocatoria para el laboratorio, para hacer control de calidad, de materia prima y de producto final. Y me gané el concurso. Entonces empecé a trabajar allí. Y estando allí, en eso me ofrecieron una beca para ir a estudiar a la Universidad Industrial de Santander. Y ya tenía definido mi... ¿Qué carrera? Geología. Y era porque se abría geología en ese tiempo y me llamaba mucho la atención. Y tenía que ver con lo que hacía en la fábrica. Entonces la fábrica me patrocinaría todo, me iba a patrocinar todo. Pero en ese año, 1982, pasó lo que tenía que pasar en mi vida con Jesucristo, con la fe, con la definición espiritual de mi vida. Y yo digo que el Señor cambió la G de geología por la T de teología. A mí me interesa mucho entender ese proceso. Voy a contar una... Min historia personal. Mi abuela y mi mamá... Yo crecí en una familia profundamente católica. Mi mamá y mi abuela requetecatólicas. Si ellas estuvieran vivas hoy, antes de venir a este programa, le decía María Ángela, la felicidad que tendría mi mamá de saber que yo iba a conversar con el cardenal. Estaría pues... Y esa abuela siempre quería que yo fuera... Sacerdote. Sacerdote. Familia antioquía. Ella quería que yo fuera sacerdote. Cuando yo leí por primera vez, cuando se podía... Cuando en la iglesia hubo el cambio que pasaban de leer las escrituras y permitían a personas civiles, digamos, leer. Y en el colegio yo leí, mi abuela decía, este es el camino. Por allá va Sergio. Y fui también acólito. Entonces ella pues... Su sueño era que yo fuera sacerdote. No, no se le cumplió a ella el sueño. Pero yo sí quiero entender en qué momento y qué es eso de la vocación. En qué momento aparece ese llamado y qué pasa en este joven con el que estamos... Del que estamos hablando. Cómo es ese llamado. A mí me gustaría que nos explicaras un poco qué significa. La vocación es ante todo un camino de discernimiento. Como el casado, como el profesional, como usted que decide por la docencia, por aportarle al país a través de la educación y a través del servicio al bien común, a la política. No es una voz extraña ni es un mensaje que llega por algún medio. No. Es una búsqueda personal que uno va haciendo y el discernimiento le va mostrando el camino. Yo en ese momento tenía otros proyectos porque tenía mi novia en ese momento y ella ya había avanzado a la universidad mientras yo trabajaba en la fábrica. Entonces ella me preparó todo el camino en Bucaramanga para que yo llegara al apartamento, el uso de la beca, la posibilidad de estudio. Pero empiezo yo a sentir, sobre todo en mis momentos de oración de la mañana, que había algo más. Que seguramente me iba a ir bien en la universidad, pero que yo quería algo más y no sabía cómo decírselo a ella. Fue muy difícil. Y a ella fue la primera persona que se lo dije. Ella en este momento pues es abogada, tiene su hogar y nos queremos mucho. Nos hemos encontrado incluso en estas vacaciones últimas. Pero la cuestión es, ella me empieza a interrogar y los interrogantes de ella empiezan a buscar respuesta en mi corazón. Como que ella sin saberlo se hace instrumento para que la vocación pueda ser discernida en profundidad. Interesante. Y después mi familia, cuando yo le cuento a mi papá y a mi mamá, ellos empiezan a decir por qué. Le está pasando algo, no está a gusto con el trabajo, la beca no le gusta, quiere estudiar otra carrera. Y entonces todas esas preguntas también van haciendo que yo defina, que ya deje un escenario muy amplio y vaya decidiendo, bueno, si no me caso, yo voy para el sacerdocio. Si voy para el sacerdocio no puedo tener hijos, no puedo tener una familia. Debo decirle a Nancy que no vamos a casarnos, que no vamos a continuar. Y debo decirle también a mi familia que no esperen otra cosa de mí, sino el sacerdocio. Y fue un proceso lento, lento, duró más de un año, pero tuve la ayuda de sacerdotes ancianos, a quienes yo no conocía. Yo nunca fui acólito como usted, nunca fui acólito, nunca leí en misa, pero nunca me perdí el domingo la eucaristía y la comunión. Y yo creo que ahí el Señor, sobre todo a través del sacerdote anciano que empieza a decirme, bueno, la misión es dura y eso me ha llamado la atención. La misión necesita excluir cosas, ¿como qué? Y entonces ya empiezo yo a ver la posibilidad de excluir. Usted no va a tener vacaciones en Navidad porque va a estar en misión. Usted va a tener que participar en actividades misioneras en distintas zonas del país. Eso empieza como a desafiarme y ese desafío me gustó y ya llevo 34 años de ordenado. ¿Cómo estudia un sacerdote? Entonces, escogió carrera, todos estamos estudiando carrera. Sí, escogiste seminario. Un poco acerca de lo que ocurre en un seminario. ¿Cómo es esa formación? ¿Cuáles son los aspectos centrales en la formación de un sacerdote? Perfecto. El seminario son 18 semestres de estudio que los organizan en dos áreas. En el tiempo nuestro, ahora con el Papa Francisco se ha modificado un poco. Pero en ese tiempo era seis semestres de filosofía, dos semestres de práctica que era en parroquias y luego volvía uno a ocho semestres de teología. Pero lo que uno llama psicología es, sí, aprender a pensar, pero está todo el elemento comunicativo, la psicología, la sociología, la sintaxis, la gramática, el latín, para tratar uno de enriquecer la cultura personal. Y va uno haciendo práctica los fines de semana en parroquias, en encuentros con niños, con jóvenes, en hospitales, en ancianatos. Después un año de práctica que es como cuando va el médico al rural. Y eso le va a permitir a uno, bueno, esto sí es lo mío o no es lo mío. Va a vivir uno en una parroquia donde lo manden. Y después los ocho semestres de teología viene todo lo de sagrada escritura, cristología, eclesiología, historia de la iglesia. Y eso le va a permitir a uno conocer a fondo lo que va a ser el ministerio. Pero yo estoy convencido de que, como en toda carrera, como el médico, uno aprende en el seminario los elementos básicos, teóricos, pero a uno lo forma como sacerdote la praxis. A los 27 años ya era párroco, en un pueblo de la provincia de Vélez. Entonces ahí ya empiezan a decirle a uno padre, tanto los niños como las personas mayores. El seminario se vuelve la base de formación teórica, pero la misión lo convierte a uno en sacerdote. Voy para allá. Miremos estos temas. ¿Algún maestro dentro de ese mundo del seminario, que uno dice, yo tengo mis maestros en el mundo de las matemáticas, ¿algún maestro en ese mundo del seminario que fuera una persona también que marca y que te influye en ese recorrido? Sí, sin duda. A veces uno comete la injusticia de no nombrarlos a todos. Eso es cierto. Pero voy a nombrar a uno de la primera etapa de mi formación, que fue mi primer rector, Eduardo Vargas Sierra, un sacerdote del socorro, rector del seminario en ese tiempo, un hombre convencido de que Jesucristo es la solución de todos los problemas. En Jesucristo encontramos la respuesta a nuestra condición humana, a la vida, a la muerte, le da sentido a nuestra vida. Él marcó mi vida porque era un hombre muy profundo espiritualmente. Pero después en Bucaramanga tuvimos, porque hice la filosofía en San Gil y la teología en Bucaramanga, teníamos unos referentes adelante, Isaías Duarte Cancino, que estando ahí en ese tiempo lo nombraron primer obispo de Apartado, también el monseñor Héctor Rueda Hernández, que era arzobispo de Bucaramanga, después fue arzobispo de Medellín, pero era de nuestro clero de Socorro y San Gil. Y un sacerdote que marcó profundamente mi vida fue mi profesor de Biblia, Ernesto Serrano Rueda. Él nunca fue obispo, hubiera podido ser un gran obispo, arzobispo de este país, pero era un maestro, un profesor de Biblia que nos dictaba la Biblia de tal manera que la Biblia no se convertía en un instrumento de piedad, sino en un instrumento vital. La Biblia se metía en nuestro corazón porque él nos explicaba con arqueología, con cultura, con fechas, con cronología, de tal manera que la Biblia deja de ser un libro para convertirse en un camino. Voy a parar un segundo porque el cardenal acaba de mencionar un nombre, de un sacerdote que yo conocí, que quise mucho, que admiré, y que para mí fue importante en mi vida, Monseñor Isaías Duarte Cancino. Santanderiano, tuve muchas oportunidades, después nos las voy a contar ahora, cómo lo conocí yo siendo obispo de apartado, cuando empezaba, un tema que tocaremos más adelante, toda esa violencia extraordinaria en Colombia que empezó por Urabá, las autodefensas que empezaron en el norte de Urabá y él estaba ahí. Es una persona que yo tuve la oportunidad de conocer, admirar, querer, que lo guardo siempre con cariño, entonces no pierdo la oportunidad para hacerle ese homenaje a Monseñor Isaías Duarte Cancino, un santandereano, de San Gil, bravo, templado, temperamental, lo conocí, pero así tuve, pues, repito, en él un amigo y una persona de la que aprendí. Y creo que, aprovechando este paréntesis, donde hacemos memoria agradecida de Isaías Duarte Cancino, yo pienso que la iglesia colombiana, y yo estoy convencido de eso, tendría que recuperar esa memoria y esa imagen de Isaías Duarte Cancino, asesinado por la violencia de este país, como muchos hombres y mujeres, pero yo creo que es un mártir, yo creo que él se dedicó a predicar la verdad y a vivir honestamente su ministerio. Pues me alegra mucho escuchar eso y que sea, bueno, usted el que manda, y entonces estamos con el que manda, pero me alegra escuchar eso. Voy a una palabra que tiene que ver con todo lo que se está describiendo acá, que yo recuerdo que a mí desde muy pequeñito me causaba problema en el sentido de, problema en el sentido de cuestionarme y es la fe. Sí, yo me acuerdo, pues, pasando por todas las etapas, yo estudié en un colegio religioso de sacerdotes españoles, catalanes, benedictinos, que venían de Cataluña, en Medellín, el colegio benedictino de Santa María. O sea, ese fue mi colegio y estudié todo desde kinder hasta sexto en esa época, ahora es once. Y pasé por todas las etapas. Siempre me preguntaba yo, bueno, me preguntaba por las cosas y decía, eso es por la fe. Y yo decía, la fe, yo la tengo, no la tengo, ¿cómo es esto de la fe? Como niño yo recuerdo mucho esa pregunta que me hacía, una palabra acerca de la fe. Sí, yo creo que para alguien que esté interrogándose sobre la fe, la fe, sobre todo, es un ámbito de comprensión, de comprensión de lo que le sucede a uno, de los proyectos que uno tiene, del mundo, del relacionamiento con las personas, del sentido de la existencia. Creo que la fe es eso, pero en cuanto a idea, pero en cuanto a praxis, para mí la fe tiene rostro, y para nosotros los cristianos tiene rostro, porque a diferencia, por ejemplo, del budista, que es como el llegar a la paz, a la serenidad plena, para nosotros los cristianos católicos y para los cristianos en general, la fe es mirar a Jesús, es mirar sus actitudes, es verlo en la cercanía con los leprosos, con los pecadores, anunciando el reino, viviendo la no violencia, anunciando el mensaje del amor, perdonando, para nosotros la fe tiene rostro, es Jesús de Nazaret, nacido niño en un pesebre, muerto en la cruz y resucitado, por eso cuando me preguntan por la fe, les digo, miren a Jesús, contémplenlo a Él, y el proceso de su fe va a tomar rostro también. Ok, nunca me explicaron así ese tema cuando yo estaba creciendo. Ya tenemos el sacerdote, 27 años, y voy a dar un salto grande a ver si esta analogía tiene sentido. ¿Tiene sentido decir que un sacerdote es un maestro, es un profesor? Tiene sentido, las pongo todas, y es la misa, que es el acto solemne, donde se formaliza, digamos, la vida católica, en principio, la misa, los domingos. Eso es como la escuela, eso es como ir, entre comillas, a la clase, con un sacerdote que oficia el servicio, y es el maestro, a Cristo le decían el maestro. Sí. ¿Tiene sentido de pensar que el sacerdote es un maestro, Cristo es el gran maestro, la misa es la escuela, y allá vamos a encontrarnos? Sí, tiene un sentido muy profundo eso que está expresando el profesor Sergio. Empezando porque usted lo ha dicho, Jesús es el maestro de maestros, Él es el que enseña con la vida, enseña con autoridad, como dice la Sagrada Escritura, todos quedaban sorprendidos. Este no es el hijo del carpintero, este no es el hijo de María, este no es el de Nazaret. Algunos se preguntó, de Nazaret puede salir algo bueno, pero lo que pasa es que Él empezó a enseñar con la vida, y a acercarse a todo, distinto a los demás maestros que querían que supieran una doctrina simplemente, Él quería que tuvieran unas actitudes, sus discípulos, y nosotros seguimos siendo discípulos del maestro. Juan XXIII, el Papa bueno, que fue el que abrió el Concilio Vaticano II, escribió una encíclica titulada Mater et Magistra, que significa en español madre y maestra, para referirse a la iglesia, a la iglesia pueblo de Dios, no solamente a los sacerdotes. La iglesia es madre y maestra, la iglesia es maestra del más profundo humanismo, la iglesia es maestra de lo que es la relación con la naturaleza, el Papa Francisco lo ha profundizado, la iglesia es madre y maestra en la relación con todas las personas, buscando los puntos de encuentro, y decía el Papa Juan XXIII, es más lo que nos une que lo que nos divide. Por lo tanto, nosotros, todos los bautizados, pero de manera particular los sacerdotes, tenemos esa connotación de ser maestros, pero no de maestros como quien sabe e impone una doctrina, sino quien la vive con coherencia, con testimonio, y es capaz de llamar al otro, no para imponérsela, sino para seducirlo, para atraerlo, como diría el Papa Benedicto XVI. Pero además, usted está tocando el tema de la iglesia enseña a través de la misa, enseña a través de la catequesis, a través de la formación, a través de las escuelas de teología y de filosofía. En eso, la historia de la iglesia ha sido grande, y ha tenido grandes maestros como Santo Tomás de Aquino, como San Buenaventura, como San Alberto Magno, como grandes científicos que han sido a la vez sacerdotes, músicos, pintores. Entonces, la cultura humana ha sido tocada en su raíz y en su profundidad por la fe cristiana católica a través de las distintas expresiones. ¿Y qué es evangelizar? Evangelizar es descubrir a Dios en la cultura, en el ambiente, en el antioqueño, en el santandereano, en el costeño, en el asiático, encontrar los signos de la presencia de Dios en todos los ambientes culturales y humanos. Quiero ir a la misa y recordar lo que significa el sacerdote, que pasa por un ritual, una ceremonia. Yo todavía recuerdo la misa en latín. Calcule pues como cuántos años tengo yo ya de haber estado en la misa en latín. Pero siempre, y después de todo esto, quiero hacer dos, tres preguntas sobre lo que significa ir a misa, que era, vamos, para misa. Ese ir a misa, todos los domingos hay unas lecturas que están restablecidas. Básicamente me imagino que en todo el mundo es más o menos la misma lectura. Sí. Y hay una persona que es un sacerdote que va en el sermón, que es el momento donde se hace la reflexión, que conectará la lectura con lo que el Padre quiere, la vida en ese momento. Ese, ya hemos visto que la educación ha cambiado. La educación hoy no tiene o tiene muy poco que ver en algunos aspectos con lo que era la educación que yo recibí cuando yo iba al colegio. Sí. La iglesia ha cambiado. La iglesia, después de pasar por todo eso, entiende la dimensión de lo que es una sociedad que tiene unos cambios gigantescos en este momento, como la iglesia católica en particular tiene la capacidad de atraer para que hoy este mundo joven que está tenga la ilusión de irse un domingo a ir a escuchar a un sacerdote en un púlpito en una iglesia. Yo quisiera que profundizáramos un poco acerca de ese proceso de enseñanza, aprendizaje, lo estoy poniendo en esos términos con respecto a lo que ha pasado en el mundo y la iglesia católica. La iglesia ha cambiado mucho. El Papa Juan XXIII hablaba del ayornamento, que es una palabra italiana para decir actualización. La iglesia tiene que ayornarse, tiene que hablar el lenguaje de la gente. Y usted mismo lo está diciendo, la iglesia pasó de la misa en latín y de un ritual de espaldas al pueblo de Dios a dar la cara, a estar de frente y a comunicar en el lenguaje de cada uno de los cinco continentes y de cada uno de los países. Ese ya es un gran cambio, porque entonces entra a dialogar con las situaciones del mundo y la palabra de Dios puede ser llevada a la vida de niños, de jóvenes, de adultos. Después, la iglesia ha utilizado los medios de comunicación. Radio Vaticana tal vez es la radio más antigua del planeta, que empieza a poner la tecnología al servicio de la evangelización y después a través de los medios, de la televisión, de todos estos avances tecnológicos, ha estado allí, llevando la semilla de la palabra de Dios, que antiguamente estaba reducida solamente a los templos. Pero además ha ido cambiando en la visión con el mundo. Muchas veces la propuesta de la enseñanza de la iglesia de pronto por querer servir era nosotros tenemos la verdad y el mundo debe obedecer a la iglesia. Ahora es, nosotros somos hermanos de la humanidad, servidores de la humanidad y juntos encontramos la verdad y encontramos las semillas de la presencia de la verdad. No tenemos la verdad completa, absoluta. La verdad completa es Dios. Nosotros vamos encontrándola caminando con los otros. Y es lo que está proponiendo el Papa Francisco cuando se habla de sinodalidad. es caminar juntos como pueblo de Dios de tal manera que no sea el sacerdote el que dice y se hace lo que el sacerdote dice sino que el sacerdote junto con los laicos con ustedes padres de familia con los jóvenes con los niños va haciendo discernimiento y va encontrando el camino que el Señor quiere. Y este mundo digital como voy a hacer antes de el mundo digital está cambiando todo. Sí. Estamos en un periodo de transición ya está la inteligencia artificial hay un montón de cosas que están pasando que es apasionante que todo eso va a pasar por acá por este video podcast. Quiero hacer esta esta pregunta yo recuerdo que por ejemplo en la iglesia no se podía cantar. Es cierto la liturgia era muy pausada. Pues eso era usted repite esto y repite esta frase y un cambio extraordinario fue darse la paz que fue darse la mano un abrazo hasta un beso ya se podía pues ser un cambio pero por ejemplo aparecieron expresiones cristianas donde se cantaba donde había se llenaba de música más allá pues de la música como se dice litúrgica sí y aparecen sacerdotes carismáticos que tienen ocupan espacios y la iglesia católica como rezagada como antigua como atrapada en unas costumbres antiquísimas ahora entra este mundo digital donde están pasando una cantidad de cosas maravillosas mucho de eso pues será parte de todos estos episodios que vamos a tener acá en este video podcast el profesor esta iglesia como se va a relacionar se relaciona con ese nuevo mundo porque un joven puede decir yo quiero estar allá yo quiero meterme en ese mundo es cierto la iglesia ha ido cambiando y lo hace como con prudencia va mirando y va viendo que le sirve va dando los pasos lentamente pero por ejemplo usted ha tocado el tema musical el tema de la expresión de la alabanza y del canto del canto en distintos ritmos en ritmos caribeños en ritmos andinos hay la misa centroamericana muy metida en todo el ambiente de las comunidades eclesiales de base también en el Brasil ha surgido una especie de línea pentecostal de la iglesia católica con mucha alabanza eso ha surgido dentro de la iglesia y después del concilio vaticano segundo muchos laicos han sido fundadores de movimientos apostólicos fuertes dentro de la iglesia que ha llevado a encontrarse el mundo de la economía el mundo de las comunicaciones la tecnología los diversos servicios de la humanidad yo creo que la iglesia va ahí al ritmo del mundo va no señalando como adelante el primer lugar con la camiseta de líder y mostrando sino metida dentro del peregrinar de la gente encontrando y haciendo discernimiento que nos sirve y que no nos sirve pero en eso el rostro de la iglesia ha cambiado mucho en el tema litúrgico ahora ha cambiado también en el meterse en ambientes todo el tema de la paz de la reconciliación del medio ambiente por ejemplo el tema medio ambiental es un tema que el papa francisco lo ha puesto en la conciencia de la humanidad voy para allá vamos allá llegamos todo este camino vamos recorriendo hasta llegar a hoy aquí en ciertas cosas cardenal han disminuido yo he leído pero no estoy seguro de lo que estoy diciendo las vocaciones o sea cuántas personas quieren ser hoy sacerdotes yo vengo de una tierra donde yo creo que es de donde más salen sacerdotes en Antioquia eso hacía parte de la cultura antioqueña ya conté el caso de mi abuela que ella quería que yo fuera sacerdote jesuita de hecho antiguo abuelo mío fue provincial de los jesuitas o sea en mi familia como en tantas familias antioqueñas siempre era un orgullo de la familia que hubiera un sacerdote por eso Antioquia tiene sin duda que es el lugar de donde más sacerdotes hacen parte pues de la iglesia católica pero lo que yo tengo entendido es que ha disminuido sensiblemente las vocaciones las personas que quieren entre comillas estudiar esa carrera eso es así como lo miran ustedes como se reacciona ante esa situación en este mundo porque esa complejidad de lo que estamos hablando esa diversidad abre una cantidad de espacios que para esa iglesia católica ya le queda mucho más complejo relacionarse con tantas posibilidades hay que ponerlo en un contexto antes del concilio vaticano segundo año 60 hasta el 65 había muchas vocaciones Antioquia ocupada en primer lugar después viene el concilio vaticano segundo y en la década de los 70 se baja de una cima a una disminución notoria de seminarios de seminaristas y de abandono del ministerio de muchos sacerdotes y de muchas religiosas dicen el impacto del concilio vaticano segundo llevó a la disminución y a abandonar la vocación pero después viene un ascenso por eso hay que mirarlo un poco en un contexto más amplio de una altura va a un descenso y luego empieza a subir cuando San Juan Pablo segundo viene a Colombia en el año 86 después de la visita de San Juan Pablo segundo que se movió por todos los cinco continentes y por todos los países de América Latina eso llevó a un incremento entonces volvió a subir la curva se abrieron seminarios que estaban cerrados se fundaron nuevos seminarios y hubo muchas vocaciones femeninas y masculinas en este momento estamos otra vez descendiendo con la esperanza de un ascenso que no sea tan a largo plazo lo que sí es cierto es que esa oscilación siempre ha coincidido también con otros con otros aspectos por ejemplo las crisis de los matrimonios que también se han planteado después de la década de los 60 la libertad de la mujer el acceso de la mujer a la vida profesional a la economía al gobierno a la vida social eso ha llevado a que se transforme la familia al lado de la transformación de la familia viene también la transformación en los procesos vocacionales pero al lado de eso viene la transformación de la educación la educación antiguamente tenía unos énfasis distintos un niño podía ir a un internado desde los 7 8 años yo tengo compañeros hermanos obispos que dicen yo salí de la casa para el internado a los 12 años y regresé ordenado o sea ellos pasaron la infancia a la adolescencia en un seminario en un internado eso ha cambiado mucho también esos cambios de familia cambios del sistema educativo han llevado a las a las ondulaciones también en lo vocacional porque en últimas familia y ámbito educativo son los dos escenarios donde se define la vocación de cada uno de las personas de hombres y mujeres me vienen muchas preguntas esta la quería hacer hacia el final pero voy a poner este pedacito acá por ejemplo la posibilidad dos así de una el tema del celibato dentro de todo este contexto o por ejemplo que las mujeres puedan ser ordenadas en ese cambio de ese mundo yo a veces digo la iglesia va a estar retrasada para responder a eso pero bueno aquí tengo la cabeza de la iglesia que tiene contacto directo con el papa que yo tengo una muy buena imagen del papa francisco los dos temas están puestos sobre la mesa en primerísima línea en lo que tiene que ver con definir si la mujer tiene acceso a los ministerios ordenados y el celibato si es necesario replantearlo y lo digo porque en la asamblea pasada del sínodo en octubre y también en este octubre del 2024 son temas que se están estudiando y profundizando en todos los cinco continentes pero quiero decir que el celibato no hacía parte del ministerio sacerdotal en los primeros cuatro o cinco siglos el mismo Pedro que es el primer papa Jesús le sanó su suegra entonces el celibato empieza a formar parte por allá desde el concilio del Vira hacia el 400 500 por una necesidad por ver un poco mejor ordenada la función sacerdotal y la disponibilidad para el servicio porque es distinto un sacerdote que tenga sus hijos si mi papá fuera sacerdote educando 12 hijos teniendo su esposa trabajando dividir el tiempo en una cosa y otra sería muy complicado pero quiero decirle que los católicos de oriente muchos católicos de oriente de rito oriental católicos que están en comunión con el santo padre tienen la posibilidad el seminarista antes de ser diácono define si se va a casar o va a ser celib hay la doble posibilidad algunos dicen la iglesia de occidente debería también permitir la doble posibilidad eso siempre será tema de búsqueda el papa francisco se ha manifestado en eso y ha dicho no es un tema cerrado pero es un tema que necesita ponerlo en el contexto cultural también el tema de la presencia de la mujer en los ministerios ordenados tiene también una raíz bíblica hay una diaconisa que se llamaba febe que tenía un servicio dentro de la iglesia ahora la mujer si usted va a ver las parroquias están llenas de mujeres servidoras catequistas cantoras proclamadoras de la palabra ministras de la comunión yo fui párroco en distintos lugares durante muchos años y sin la mujer al lado para que acompañe distintas mujeres campesinas profesionales que sirven en la iglesia la iglesia no tendría la vitalidad que tiene entonces la mujer aunque no ha accedido al ministerio ordenado sin embargo tiene un protagonismo muy grande dentro de la evangelización le voy a poner aquí una piedrita pues para discutir perfecto pero incluso yo le dije cualquier tema que no quiera tratar no lo tratamos porque pero entonces la iglesia es una estructura machista en los términos que estamos hablando hoy usted sabe que está el feminismo la igualdad de las mujeres yo creo profundamente en la igualdad de las mujeres pero dentro de esa concepción se dice bueno lo que pasa es que las mujeres han sido fundamentales para la iglesia pero la iglesia es una estructura machista el término que se utiliza muchas veces es patriarcal que son los hombres los que tienen el poder los que tienen la voz que me dice con respecto a esa observación puede verse desde ese punto de vista y decirse que en el ministerio concretamente la jerarquía de la iglesia no en el pueblo de Dios porque en el pueblo de Dios la mujer tiene presencia y protagonismo pleno y decisión pero que en la jerarquía donde se toman las decisiones la mujer ha estado ausente creo que eso ha sido una toma de conciencia después del concilio Vaticano II y desde América Latina que ha jalonado este tema y cada vez más la mujer hace presencia en consejos episcopales en la santa sede el Papa Francisco tiene un grupo de mujeres que definen que están no en un grupo solo mujeres sino mujeres en dicasterios donde los cardenales los obispos están subordinados a mujeres que toman decisiones y son mujeres muy preparadas dentro de la iglesia a mí me alegró mucho ver en la asamblea del sínodo encontrar tantas teólogas y tantas religiosas y tantas laicas mujeres casadas pero que son teólogas que son especialistas que son biblistas que son académicas que dictan teología en distintas en distintas academias del mundo y en los cinco continentes que manejan cinco o seis idiomas y que están hablando en nombre de la iglesia yo creo que estamos en el momento de la presencia más plena de la mujer dentro de la iglesia pero todavía nos faltará avanzar bien vamos vamos a saltar vamos para la educación la iglesia siempre ha estado en el mundo de la educación desde el comienzo mismo yo estudié en un colegio católico como ya mencioné y ha sido muy importante esa formación educativa asociada con la iglesia católica en Colombia aquí teníamos un concordato o sea la iglesia ha tenido un poder político en el sentido pues del desarrollo de la sociedad muy importante cómo para dar un salto bien grande cómo ve el papel de la iglesia católica hoy en el proceso de la educación en Colombia bueno sería bueno hundir las raíces en la historia de nuestro país y ver que la primera universidad que hubo en Colombia fue fundada por la iglesia sí claro y que las primeras universidades en el mundo fueron fundadas por la iglesia que eran llamadas universidades autónomas para no ser dependientes del estado y eran en la línea eclesial tanto en Europa la universidad de París las universidades famosísimas de Navarra las universidades donde estuvieron los jesuitas donde estuvieron los franciscanos trabajando fueron fundadas por la iglesia la iglesia siempre ha tenido esa gran conciencia de que a través de la educación se puede transformar la humanidad que es el camino que es el canal de la transformación de la humanidad después en algunos países fueron expulsando a los jesuitas fueron expulsando la presencia religiosa que no queremos que la iglesia sea la que conduzca porque esa es la cosmovisión de la iglesia pero falta una cosmovisión distinta y fueron expulsando la presencia de quienes fundaron las universidades y fueron expropiados de las universidades en este momento en Colombia tenemos muchas universidades por ejemplo tenemos dos grandes universidades pontificias muy tradicionales muy antiguas y prestigiosas la Javeriana la Pontificia Universidad Javeriana con sede en distintas partes del país y con un mundo de carreras amplias que no se limitan a personas de línea católica ni siquiera como formadores tampoco como estudiantes son universidades abiertas donde el que no es católico puede estudiar y donde el que no es católico también si cumple los requisitos puede ser docente tenemos la otra pontificia que es la Pontificia Bolivariana con sede en Medellín también en esta misma línea y con sede en distintos lugares del país Montería con mucho éxito pero también tenemos otras que no son pontificias pero que son de orientación católica y de fundación de la iglesia católica por ejemplo la Universidad Minuto de Dios en este momento es la universidad de más cobertura y de mayor número de estudiantes en el país con una diversificación de carreras técnicas tecnológicas científicas sí con el fundamento ético de la de la doctrina cristiana y del evangelio y de la persona de Jesucristo el Señor pero puestas al servicio de las búsquedas humanas yo creo que la iglesia ha trabajado fuertemente y seguirá trabajando la Universidad de la Sabana también la Universidad de la Sabana por hablar totalmente y la Universidad del Rosario la Universidad Gran Colombia la Universidad Católica universidades que están puestas al servicio de una de una ética de una ética que se fundamente en la buena noticia del evangelio pero que está al servicio de la humanidad y con apertura San Buenaventura la San Buenaventura empezamos a dar todos los nombres pero entonces hay un montón de universidades en el mundo de la educación primaria secundaria que papel tiene hoy la iglesia católica muy interesante la pregunta porque es que muchas de las escuelas y colegios en veredas y en distintos territorios del país fueron fundados por la iglesia porque no llegaba el estado pero la iglesia sí había una parroquia o había un sacerdote unas misioneras las Lauritas las Franciscanas las Salesianas que tienen ese carisma de la educación la presentación las Dominicas de la presentación y tantas comunidades que nacieron para educar a campesinos a indígenas a afros en todos los territorios del país después ya con la amplitud del estado y la responsabilidad del estado colombiano tanto a nivel nacional como los departamentos y usted que fue gobernador y como los municipios usted que fue alcalde y sabe como como esa tarea la ha ido asimilando el estado diciendo esto es un deber del estado educar a sus ciudadanos eso no ha quitado que nosotros sigamos que la iglesia siga ofreciendo la propuesta educativa privada pero ya no tiene esa tarea que tuvo en otro tiempo de fundar escuelas en Bogotá en la arquidiocesis de Bogotá tenemos un sistema educativo que tiene 22 22 colegios en Ciudad Bolívar en distintos lugares de educación privada unidos a la universidad de la arquidiocesis de Bogotá que es la Uni Monserrate y eso ya lleva 10 años de trabajo de tal manera que seguimos haciendo presencia y se ha hecho convenios con municipios con departamentos con la nación con el Ministerio de Educación para gestionar colegios que son del estado pero que viene a regirlos y viene a coordinarlos por ejemplo una comunidad religiosa como las salesianas o como los claretianos los misioneros en eso siempre se ha buscado la manera de estar aportando sabiendo que a través de la educación realmente se puede consolidar la paz la reconciliación el desarrollo humano integral de todos los colombianos yo creo que con educación todo se puede de acuerdo totalmente pero voy a preguntarle al señor cardenal Luis José Rueda ¿cómo entiende hoy desde la perspectiva de la iglesia naturalmente el desarrollo de nuestra educación las desigualdades sociales profundas que hay en nuestro país las desigualdades que hay asociadas con la educación pública y la educación privada la iglesia está en la educación privada esas desigualdades temas que hemos tratado acá y vamos a tratar porque hay mucho camino todavía por recorrer donde por ejemplo decía citando un libro de la quinta puerta que me gusta mucho a mí y es la educación hoy en lugar de disminuir las desigualdades está aumentando las desigualdades en Colombia iglesia católica ¿cómo entienden el papel de ustedes ahí y esa mirada de la educación? bueno yo creo que la iglesia siempre tendrá una presencia y un aporte en la educación privada y en la pública en la privada con sus colegios y universidades propios pero en la pública a través de capellanes de presencia de sacerdotes de religiosas y de convenios como estábamos diciendo convenios con la educación pública para hacer presencia en distintos territorios del país donde el estado no logra llegar todavía con la infraestructura ni con la presencia activa de personas del gobierno sirviendo en la educación pero yo creo que el problema fundamental profesor Sergio Fajardo usted que es un experto y un servidor y un analítico de todo este tema educativo de Colombia y de América Latina yo creo que a Colombia le hace falta realmente pensar la educación que quiere cuál es el sistema educativo que queremos creo que hay demasiadas oscilaciones que falta identidad decir vea la educación que queremos ofrecerle a los colombianos debe tener estas características de tal manera que entre dentro del ambiente cultural de Colombia sea capaz de entender cada una de las regiones y las riquezas y los vacíos que tenemos y ponerse al servicio de la transformación del país por ejemplo nuestra educación debe tener una altísima dosis de ética de la no violencia para que transforme la manera de pensar en los distintos territorios no podemos seguir hablando de una educación que no se mete en el tema de la paz y de la reconciliación allí tenemos que entrar y si nosotros logramos la conciencia de los niños y de los jóvenes hombres y mujeres de no violencia de capacidad de resolución de conflictos por vía racional y por vía dialogada estamos ofreciéndole una educación a los colombianos que va a transformar en décadas todo lo que está pasando en Colombia durante tantos años de violencia armada y de narcotráfico ahí me abrió la puerta que viene para el tema que quiero tratar a continuación me va a tocar dejar un montón de temas por fuera pero vamos a este tema que acaba de mencionar lo pongo en esto una pregunta hacia ¿cómo es posible que nosotros en Colombia tan católicos con todo el papel de la iglesia y tengamos este nivel de violencia? nosotros no somos pues católicos la iglesia ha tenido toda esta parte de nuestras vidas por ejemplo todo esto y somos un país con esta violencia tan extraordinaria ¿significa eso? ¿o qué responsabilidad? quiero provocarlo en el sentido ¿qué responsabilidad tiene la iglesia católica en esta sociedad donde la violencia es tan grande y la violencia y la iglesia católica pues precisamente va en contravía a esa violencia ¿se equivocó la iglesia? ¿qué? yo creo que deberíamos mirarlo desde distintas facetas a ver la misma iglesia hablando de los sacerdotes de las religiosas somos hijos de un contexto de un ambiente de una familia y es por eso usted comenzó el tema de este diálogo hablando de cómo es su familia y si le hiciéramos al contrario si la entrevista fuera el diálogo con el profesor Sergio nos contaría cómo es su familia un día hacemos esa le preguntamos al profesor Sergio y le hacemos toda clase de preguntas también y entonces uno mira que nosotros somos herederos de una cultura de un ambiente que ha ido caminando en la historia civil de nuestro país por un lado por otro lado la iglesia ha puesto víctimas estábamos hablando de Isaías Duarte Cancino pero pudiéramos hablar de Monseñor Jaramillo que es beato y que es mártir y que era el obispo de Arauca asesinado por el ELN y pudiéramos hablar de muchos sacerdotes catequistas y religiosas que han dado la vida por trabajar por la paz de Colombia y que han sido víctimas del conflicto del conflicto armado lo que pasa es que el conflicto armado en Colombia ha tenido elementos que son detonantes por ejemplo los inicios de la FARC tienen que ver con la injusticia de la repartición de tierras que no lo hemos definido todavía en nuestro país después usted mismo mencionó el surgimiento del paramilitarismo como manera de responder a ese flagelo de la guerrilla de la FARC y después el paramilitarismo se convierte en un flagelo nuevo estamos hablando de cómo aparece la marihuana en la Guajira y después cómo la coca y los demás elementos la amapola y los alucinógenos transformados se toman el país y se toman la agricultura de este país se toman la economía y se toman el mundo político entonces estos factores externos e internos han provocado que no tengamos paz pero que la iglesia siga trabajando siga tercamente hablando de los caminos de reconciliación y de paz poniendo víctimas si es necesario dispuestos a entregarnos totalmente nuestra propia vida por la causa del país pero también tenemos que decir y reconocer y hacernos la pregunta en qué nos hemos equivocado hasta qué punto nosotros hemos sido víctimas de la situación del conflicto pero nos hemos equivocado porque no hemos podido discernir leer con claridad lo que necesita el país no podemos lavarnos las manos y decir la iglesia católica nosotros no nos hemos equivocado nos hemos equivocado con todos los colombianos de lo que se trata es de encontrar esos puntos de equivocación para mirar hacia adelante con esperanza y decir y estamos comprometidos a seguir luchando con todos con los católicos y con los no católicos buscando el bien de este país yo he estado siempre y estaré siempre a favor de la construcción de la paz en términos políticos a favor de las negociaciones con todas las dificultades que significa todo ese país y y conozco de primera mano la labor de la iglesia ya lo mencionaba con Isaias Duarte Cancino como lo conocí y a muchos sacerdotes que han estado en ese mundo pero al mismo tiempo pregunta uno hay en Colombia y yo no sé si esto sea posible usted sabe muy bien porque además este es un tema político que que como cardenal tiene que ver con la política y es hay muchas personas profundamente católicas totalmente opuestas a lo que puede ser una negociación para construir la paz en el sentido que la iglesia católica oficialmente apoya y son profundamente católicos van a misa todos los domingos y ese factor están totalmente en contra ¿qué pasa ahí? ¿qué tipo de explicación hay para que nosotros como sociedad tengamos estas divisiones tan profundas dentro del mismo seno de la iglesia católica? es que la iglesia está conformada por hombres y mujeres seres humanos hechos de la misma materia prima de todos los demás ciudadanos entonces puede presentarse como unas fracturas a nivel de la conciencia por un lado soy católico pero por otro lado no creo y no en la en la reconciliación no creo que se deba dialogar con los grupos armados no creo que la solución sea pacífica tiene que ser armada entonces se presenta como una especie de oposición interna dentro de la conciencia de las personas por no hablar de una esquizofrenia que puede ser donde por un lado soy católico pero por otro lado incluso hay sacerdotes que también están en contra de las negociaciones exactamente y tendrán sus razones y sus motivos y su historia y su formación y eso también se refleja en la sociedad entonces creo que nosotros debemos llegar a una congruencia interna y social interna de cada una de las personas en su conciencia esto es lo que manda el Señor que haría Jesucristo en mi lugar sacaría la espada eliminaría a los violentos o les ofrecería el perdón por lo tanto nosotros tenemos unas conversiones sociales que todavía las debemos trabajar y construir con paciencia con paciencia una conversión un cambio de mentalidad de tal manera que nos convirtamos realmente en los constructores de una sociedad del amor en una sociedad de la reconciliación hay personas que aceptan el perdón a nivel personal pero no lo aceptan a nivel social porque dicen no es que a nivel social lo que tiene que implementarse es la justicia punitiva y el castigo a los delincuentes el tema del perdón es tema central dentro del evangelio de jesucristo el señor yo tenía dos palabras aquí marco yo siempre hago unas notas aquí por ejemplo aquí las tengo unas notas antes de la entrevista en fin todo eso y tenía dos señalas fe y perdón fe ya hablamos ya pasamos por ese recorrido y ahora el perdón para entenderlo en el contexto de esta sociedad es posible miren todas estas cosas que nos pasan a nosotros hay personas que están negociando y que hablan de la negociación pero al mismo tiempo con otros que no están en el conflicto es la agresión el insulto la trampa el dañar a personas yo a veces me pregunto y es será posible que nosotros yo quiero que hagamos la paz ojalá que todo esto funcione y que logremos avanzar sensiblemente en la paz en nuestro país yo sé que hay gente que piensa diferente no hay problema pero es posible que nosotros construyamos la paz teniendo esta ambivalencia en el trato personal el maltrato en el trato público el dañar al otro en decir mentiras en agredir el mundo por ejemplo donde yo veo una corrupción gigantesca en muchos espacios será posible manejar todas esas contradicciones simultáneamente para construir la paz yo creo que tenemos que llegar a la compasión social usted que ha trabajado en el centro profesor Sergio en el centro sin irse al extremo de la polarización digamos de izquierda o derecha sabe que el centro tiene la gran responsabilidad y la gran misión de unir los extremos para no caer en la polarización tóxica que nos lleva de rechazar las ideas del otro a rechazar también las personas y terminamos rechazando lo que el otro piensa y rechazando al otro porque piensa distinto yo creo que es necesaria la compasión puede ser que pensemos distinto puede ser que tengamos distintos puntos de vista pero somos seres humanos que nos une la dignidad a mi me gusta mucho el capítulo 24 del primer libro de Samuel a ver cual es porque es de compasión realmente es de compasión resulta que Samuel ungió a Saúl como primer rey de Israel porque se lo pidieron queremos tener un rey se equivocó en el gobierno y entonces Dios le quita el poder a través de Samuel a Saúl y nombra al rey David que había acabado de vencer al gigante Goliat pero eso hace que Saúl le declare la enemistad y la guerra a David por celos políticos y empieza a perseguirlo y un día dice el capítulo 24 del primer libro de Samuel Saúl que estaba con su tropa entra a una cueva a hacer sus necesidades y resulta que allí estaba oculto David porque había escuchado que estaban por ahí las tropas de Saúl y lo cogió haciendo sus necesidades le cortó una partecita del manto y se hizo lejos y le dijo hoy Dios me lo puso para que eliminara a mi perseguidor pero como voy a tocar la vida del ungido y le mostró la parte del manto que le había quitado y entonces Saúl reconoce me tuvo para asesinarme y me respetó la vida siendo que yo lo estoy persiguiendo a él y entonces en medio de lágrimas dice tú eres mejor David tú eres mejor yo te estoy persiguiendo tú tienes la oportunidad de destruirme de quitarme la vida y me respetas la vida creo que David es bien distinto a Saúl en eso en que es capaz de respetarle la vida al opositor el día que lleguemos a esa compasión social de respetarle la vida al que piensa distinto no tendremos polarización tóxica tendremos diversidad en la forma de pensar pero tendremos la capacidad de construir juntos voy a decir una frase y la voy a decir aquí con respeto Dios lo quiera tres tres mensajes para terminar primero jóvenes hombres mujeres de Colombia estamos hablando con el cardenal Luis José Rueda la voz más representativa en términos de la jerarquía católica en nuestro país que le dice el cardenal a esos jóvenes a esas jóvenes para que entiendan y encuentren en la iglesia católica un espacio para acogerlos a ellas les quiero decir que nosotros necesitamos la maternidad siempre y que nuestra madre puede tener imperfecciones arrugas defectos pecas enfermedades pero es nuestra mamá y nuestra madre es hermosa quiero decirle a los jóvenes profesor Sergio que la iglesia ejerce una maternidad y que es una maternidad que respeta a los jóvenes que los quiere y que los quiere acompañar para que ellos encuentren los caminos necesarios de felicidad en su vida ¿se puede ser católico y al mismo tiempo florecer en muchas instancias tener las diferencias que hoy vemos en la sociedad con muchos de los temas? sí porque ser católico es ser amplio es ser universal es ser abierto es ser fraterno y ser capaz de dialogar con todos con los diversos pero siempre con amor segundo mensaje para esa mayoría de personas católicas en Colombia de todas las edades que son católicas hoy en este país en que nosotros estamos ¿cuál es el mensaje para invitarlos invitarlas a que aporten en esta sociedad que hoy tenemos? pensar en las generaciones futuras no pensar solamente en nosotros a los adultos y a todos los católicos yo les diría piensen en los nietos de ustedes piensen en las generaciones que vienen más allá ¿qué le quieren dejar a ellos? yo recuerdo mucho que en el Patías siendo yo arzobispo de Popayán estuvimos con el nuncio anterior y con un grupo de obispos allí trabajando y le dijimos a uno de los guerrilleros desmovilizados que estaban hombres y mujeres allí en el Patía usted ¿por qué no retornaría a la montaña a tomar un fusil y a tomarse un pueblo y a asesinar personas? dijo no quiero retornar allá porque tengo un hijo pequeño entonces pensar en las futuras generaciones lleva a salirse de los egoísmos que podemos tener en el presente y pensar en que nosotros prospectivamente necesitamos dejar un país mejor ese mensaje vale para católico o no católico para toda persona en Colombia sí Cardenal muchísimas gracias muchas gracias por esta conversación me alegra muchísimo como le decía al comienzo mi mamá estaría dichosa que en paz descanse y a usted muchísimas gracias y que nos vaya muy bien profesor Sergio Fajardo gracias por invitarme por permitirme dialogar con usted ha sido un diálogo muy enriquecedor y creo que si hiciéramos más diálogos de estos en Colombia Colombia tendría un futuro lleno de esperanza con la educación todo se puede muchas gracias boombox boombox un futuro lleno de esperanza y que nos va a dar un futuro lleno de esperanza con la educación